Hola queridos amigos, estamos aquí, ya vamos a dar paso a ver este test de valoración que siempre hacemos con todos nuestros clientes. Les repito que estamos en Quintana, en Madrid. Entramos con nuestra raqueta, aunque no veo mucho peligro para entrada, pero nunca nos tenemos que fiar, siempre tenemos que ir con seguridad por si acaso. Siempre con nuestra amiga la corredita para poderle coger y una corredita ligera que no pese para no causar más problemas a un perrito que tiene problemas. Vamos a entrar ya, sin más. Como vemos, está el perrito, quería salir, siempre hay que ser más rápidos que ellos. Vamos a entrar para ver cómo va este test de valoración. Nos ponemos cara a él para ir ganando y conquistando el terreno para al final poderle coger tranquilamente y sin problemas. Vendamos un poquito con él, para que vea al perrito que realmente no tiene problemas para acercarse a él. No vamos a hacerle daño, no vamos con intenciones de agredirle, vamos con mucha calma, pero conquistando siempre el terreno hasta llegar a su fin. Voy a dejar la raqueta porque veo que no infunde peligro alguno. Dejamos la raqueta, ya hemos cogido al animal. Dejamos que se acerque a nosotros. Sí, tiene miedo este animal, tiene mucho miedo, tiene fobia, está frustrado, está bloqueado, ha sufrido fobia por soledad de separación, tiene mucha ansiedad, aunque aparentemente no se escuchen estos gritos de ansiedad que tienen normalmente los perros cuando vamos a cogerlos. Un perrito silencioso, un perrito callado, cuidado, encierra mucho problema, peligro. No peligro que de agresión, que nos vaya a atacar, que nos vaya a morder, no. Peligro interior porque el animalito sufre, tiene ansiedad, tiene miedo. El animalito, vamos a ver cómo nos acercamos a él. El animalito, como vemos, lo vamos a arrimbar un poquito así con nosotros. Pero vemos que sí, realmente, el animalito tiene problemas. Vemos que él viene cuando realmente accionamos la mano para que él venga, él viene, pero sí, se hace muy sumiso, se retrae mucho, esto es debido al miedo que tiene este animalito. Le vamos a dar esta calidad de vida, que él requiere, que él necesita, para que esté bien. Ven, chico, que bien, que chico, que bien, así, y poco más. Aquí les dejamos, con estas imágenes, de nuestro amiguito, que vamos a curarle en estos seis días de tratamiento, aquí en Quintana. Porque merece la pena curarle este perrito, que tiene ansiedad oculta, porque realmente no lo exterioriza cuando realmente se lo estamos pidiendo. Realmente el perrito, realmente el perrito, lo saca cuando está solo realmente, ahí es cuando el animalito se desborda en esta ansiedad y padece poniéndole en peligro. Un poco más, amigos, aquí les dejamos, con estas imágenes, inmediatas, no se fía, está dudando. Si realmente duda. Vamos a soltarlo, vamos a salir un momentito. Vamos a volver a entrar, pero esta vez, perdón, perdón, estos fríos de Madrid ya se saben. Vamos a volver a entrar, pero esta vez vamos a entrar sin raqueta y sin la correa, ¿eh? Vamos a entrar tranquilamente para tocarlo, para ver que realmente el perro nos está respetando. Vamos a ver. Como vemos, el animal está tranquilo. Aparentemente el animal no hace para morder, como al principio, que estaba con ese miedo, ¿eh? No para morder, pero realmente tenía esa inquietud, no tenía confianza. Realmente ahora mismo el animalito, ¿eh? Lo podemos acariciar, ¿eh? Tranquilamente. Y pasar a dar paso ya al exterior, ¿eh? Y a dar estas pautas informativas a los dueños para que puedan llevar a cabo este proceso de tratamiento que damos aquí en Brucán, para que en seis días esté nuestro animalito curado y con calidad de vida. Bueno, amigos, muchas gracias y hasta pronto. Aquí les dejo que tengo trabajo. Aquí, aquí, aquí. Junín, dinámpro.